Lunes de la octava de Pascua, del Evangelio de Mateo 28, 8, 15. En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo, ¡Alegraos! Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo, ¡No temáis! Id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles, ¡Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais! Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Jesucristo ha resucitado. En verdad ha resucitado. El Evangelio de hoy nos muestra dos noticias muy distintas, pero con un denominador común. El sepulcro está vacío. Las mujeres son mensajeras de la resurrección. No tanto porque el sepulcro está vacío, sino por su encuentro con el resucitado. Es ya una experiencia personal. La otra versión. Los guardias del sepulcro van hasta los sumos sacerdotes para comunicarles que el sepulcro está abierto y no hay nadie dentro. La explicación que sugieren los sacerdotes es la del robo. Y es curioso. No desmienten que ha desaparecido el cuerpo. Aceptan la realidad. Pero ya ellos se encargarán de negociar con el gobernador el hecho de dormirse en la guardia y mientras tanto roban el cuerpo. Algo, por otra parte, impensable desde el punto de vista del entrenamiento militar de los legionarios romanos. Pero, como dice el evangelista, esta historia se ha difundido entre los judíos hasta hoy. Y lo que ocurrió en los primeros momentos sigue pasando hoy. La resurrección de Jesús se escapa a los análisis espaciotemporales o históricos. La resurrección de Jesús es un hecho sobrenatural admisible únicamente desde la fe. Las mujeres se encuentran con Jesús y transmiten a los apóstoles lo vivido. Y en ellos habrá dudas o certeza. Muchos necesitarán algo más que el testimonio del encuentro con el resucitado. Todo va a depender de su corazón abierto a la fe o el corazón endurecido y en exceso racional. Si estás escuchando este comentario ahora mismo es porque, como mínimo, te interesa el evangelio de Jesús. Pero, ¿sabes? No te conformes con saciar la curiosidad de la resurrección. Busca el encuentro personal con el resucitado. Lánzate a sus pies y escucha su palabra. Alégrate. No tengas miedo. Comunica a los otros que estoy vivo. Por este orden. Encuentro, adoración, escucha y misión. El resucitado te espera. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.